Deja de fingir tu canto Esto no es nada real Caos en tu voz y dudas No queda más que aceptar Hasta aquí llego yo Me bajo en la estación No es nada personal Me voy de aquí Con malos Donde no hay dolor Donde raye el sol Perde la razón Con malos Donde no hay dolor Donde raye el sol Perde la razón Con malos Donde no hay dolor Sabe nada es para siempre Falta de conciencia y de razón Verás caer mañana Verás caer mañana Tu fortaleza Soy devoción Soy devoción Hasta aquí llego yo Me bajo en la estación Me bajo en la estación Donde no hay dolor Donde no hay dolor Donde raye el sol Corre la razón Corre la razón Con malos Donde no hay dolor Donde no hay dolor Donde no hay dolor Donde no hay dolor